¿Qué tal el entrenamiento con los chicos? Muy bueno, para hacer la primera práctica ha salido todo bien. Sabíamos que los jugadores venían de una para después de que terminaron cada uno de sus campeonatos, pero la respuesta ha sido importante. Hay una gran motivación de parte de ellos, una gran predisposición. Me parece que es normal porque se ha hecho con anticipación las cosas, se los contrató a todos en diciembre y se ha iniciado bastante bien. Hoy no se pudieron incluir los jugadores extranjeros. Por diversas circunstancias, pero mañana ya el equipo entrenará completo. ¿Todos rindieron el entrenamiento? ¿No hubo ningún inconveniente? Ningún inconveniente. En la parte física tampoco es que se ha trabajado con altas intensidades, pero ellos respondieron al trabajo que hizo Turse. Y en la parte mía, que fue un par de espacios reducidos, estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Me parece que hay un buen grupo, que vamos a ir de menos a más, que el equipo ha empezado a trabajar con mucho tiempo y eso es bueno, y que a la hora de la competencia el equipo va a estar en óptimas condiciones.